Le damos un montón y vamos a mostrar la bandera de Cien Evistas, ahí viste la foto, bárbaro, esta foto, porque esta foto tiene que ver con este estreno en el Teatro del Cubo y ahí está Pepe Cibrián Campoy con su nueva pareja, por eso hablábamos de romance, porque Pepe Cibrián Campoy, que es uno de los padres, ahí está Pepe con su nueva pareja, tomadito de la mano, muy contento, nos alegramos mucho por él, ¿Por qué? Porque Pepe sabemos que es fanático del Tinder, así que seguramente por Tinder puede haber conocido a esta nueva pareja y lo que vamos a decir es que él estaba allí sentado viendo el espectáculo porque es el padre de la ficción, el padre artístico de Nicolás Pérez Costa, ¿no es cierto, Guille? Contanos más. Sí, es como el padrino de él siempre, creo que ayer lo decíamos, el sábado lo decíamos en Pérez Costa, que es como el alumno que más apoya a Pepe, cada cosa que hace Nicolás Pérez Costa, Pepe está ahí y de hecho Elisa Primera cuenta con el vestuario del mismísimo Pepe Cibrián, él le dio parte del vestuario de Pepe Cibrián. ¡Qué bueno! Y sí, porque con el tema de la pandemia también era muy difícil no contestar. Pero qué generoso, qué generoso, ¿no? Muy generoso, muy generoso y al final de la función, nada, pidieron que hable obviamente y habló con mucho amor, mucho respeto, mucha admiración. Estaba muy contento, tampoco le quería abordar demasiado porque con el tema del distanciamiento no podía abrazarlo como lo abrazaba antes. Pero siempre, Pepe, amor con nosotros y realmente me encanta que siga apoyando al teatro y se lo vio muy bien, muy bien acompañado, muy contento. Así que, ¡que viva el amor, Pepe! Bien, estamos felices por vos. Bueno, Leo Arias, ahí tenés una noticia. Que se ve el Tinder. Ahora tiene que cerrar el Tinder. Sí, que lo sea. Pepe que sigue amigo de todos sus ex, de su marido, Santiago Zenobi. Ustedes saben que yo viví una anécdota muy divertida con Pepe Cibrián. Hace unos años, yo te diría 10 o un poco menos, menos me parece, menos. Yo estaba, 6, ¿cuánto sea? Estábamos en Miami con Pepe Cibrián, todavía estaba con Santiago porque se separó en el 2018. Y Pepe dice, tengo una idea de hacer un espectáculo porque esto que Lorca, que Pink, que Pam, se quiere llamar marica. Digo, ¡ay, qué bien, Pepe! Me parece bárbaro, ¿viste? Qué buena idea, que se diga, que se hable. Estábamos hablando de los tiempos del matrimonio igualitario, todavía de toda esta historia. Le digo, ¡ay, Pepe, dale, dale! Yo tengo una foto y escribí a mano, compramos una cartulina y a mano escribí la palabra marica. Hice la foto con Pepe, todo el mundo habló, ¿qué es esa foto? Pepe, marica, esto, lo otro. Y ahí surgió, bueno, después todo lo que fue el espectáculo, su llegada al Senado de la Nación con el tema del matrimonio igualitario. Esos gritos, marica, famosa, todas las anécdotas de Pepe Cibrián. Pero bueno, quiero decir que estuve ahí en el origen de lo que fue toda esa movida, de la que Pepe en su momento fue protagonista con su marido de aquel entonces, Santiago Zenobi, ¿no es cierto, Guille? Santiago, que obviamente fue una separación con mucho amor, porque la relación fue de mucho amor. Santiago también es una persona divina y la verdad que qué bueno que ellas estaban en el nacimiento de ese acto icónico de Pepe, porque todo el mundo, hoy por hoy, más allá de lo que significa para la comunidad lo que fue su mensaje de marica, ¿no? Todo el mundo, más allá de eso, todo el mundo repite, habla marica, habla marica, porque se quedó como un sello de Pepe Cibrián. Tal cual, tal cual. Estábamos en una cantina en Miami, yo escribí la palabra marica en una cartulina, y Pepe Amoroso siempre, siempre es un generoso, amoroso, te regala, me ha regalado un pañuelo de Hermed, es una maravilla, es un tipo divino, divino, un artista que admiro desde sus comienzos, es desde el aquí no podemos hacerlo, así que la verdad, he seguido toda su carrera, como todos nosotros, y un ser adorable, así que nuestro aplauso por Pepe Cibrián Campoy, por supuesto, porque vuelve a estar enamorado, cosa que me pone muy contenta. Esta semana también buen teatro en Buenos Aires, Noguilla se viene.